Es un taller, una capacitación destinada para jóvenes entre 17 y 24 años que lo realiza Chicos Net junto a Arca Continental, más conocido como Coca-Cola, que coordinamos en conjunto, venimos trabajando en conjunto y también se sumó ahora la UCASAL, la católica, quien amablemente nos presta el aula magna, demostrando que público y privado podemos coexistir, podemos trabajar en conjunto y generar una capacitación y formación para jóvenes que quieran emprender, que ya están emprendiendo, que necesiten herramientas digitales, así que mañana va a estar muy bueno en la católica para toda la provincia también, por lo que no se pueden llegar hasta el aula magna, se puedan conectar por streaming y van a tener un certificado, así que también está muy bueno, van a estar en conexión total después con la católica, con Coca-Cola, con todas las capacitaciones e informaciones que ellos a futuro pueden realizar. La era digital, primero que nada, entendiendo que entre 17 y 24 años están más relacionados con la tecnología, emprendimientos digitales, qué emprender, cómo emprender, todas las cuestiones de inicio y animarse, por sobre todas las cosas, ellos consideran que es un target que o no estudia o no trabaja o que está por sentarse a estudiar y no sabe qué hacer o quiere trabajar, entonces la mejor manera de capacitarlo, darle herramienta, darle formación para que puedan salir adelante o esa idea que tienen, darle forma y poder animarse y dedicarse a su emprendimiento. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas se pueden inscribir en el link que está circulando tanto en el Facebook de Participación Ciudadana como en el gobierno y las redes personales del gobierno de la provincia y también en las nuestras.